Esta zona no explora, opa Opa, vamos No, tengo solo, ahhh, 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 auxilio, auxilio Vamos, muérete No quiere, ve No quiere, está enojadísima Se está riendo Se está riendo en nuestra cara Es inteligente porque no se acerca ya Aprende ¿Cómo hago para pegarle? Estoy encerrado, tío Sería de jugármela Pero, ahí está Pero es que se toma, se toma regeneración de vida Se toma regeneración de vida Gracias Allí está, a la derecha A la izquierda Sí, 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 ahí está la bruja Toma Toma ¡Ahhh, ahhh, ahhh, auxilio, auxilio Uy, no, ya valí aquí Ya valí, no hay leche ¿Cuánto dura? ¿Cuánto resiste? ¡Vamos! ¡Gracias! Nada, que ha venido el refuerzo increíble Y mire que estaba enfrente de la casa, eh De nada Fiesta de noche, Satoru Todavía estás ahí Todavía está en la torre Creo que para la próxima Voy a tener que hacerme unos cuantos cubos Para hacer tanto como el water drop Como Como lo de Tener un cubo de leche en el inventario Aquí estoy No, y está de noche Aprendí de mago Pensando porque ya me dejó ¡No! ¡Mal! ¡Alto hotel se hizo el sato! Se hizo el sato ahí Me da miedo que vaya a aparecer aquí ¡Opa! Nada, se volvió loco Titán ¿Qué le pasó? Titán, ¿qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Toma, cálmate ¡Cálmate! Vale A los palazos Que no podemos dormir tampoco Aprendí de mago Yo no voy a encantar todavía nada Porque voy a esperar Eh... Deutsch ¡Cálmate! ¡Vamos! ! ¡ appliance ¡Vamos! 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 Gracias. 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 vale mira más puercos tengo que poner una vaca para para extraer la mil no otra vez cuidado porque cuando cuando explotan cuando explotan pro creeper varias veces se empiezan a eliminar los items mira que está arrojame que está arrojando vividisimos ee pero por qué pobre roja el próximo capítulo lo vamos lo vamos a empezar entrando al meter ya verás así como vamos vamos al detener hay que buscar madera yo la encerré para que no se lleve el botón ojo muchas gracias jaroll20 por ese follow bienvenido al canal bienvenido al stream espero que te la pases muy bien aparecí de twitch jajaja si buenardo por cierto muchas gracias por ese follow también eh muchas muchas gracias todo bien por acá también aquí estamos planeando ir al meter ya tenemos casi todo listo falta sato dónde está sato dónde está sato que siempre se pierde bien yo tengo la occidiana aquí no sé si hacerlo hacer la entrada aquí abajo no va a ser un fastidio ya me referí otra vez y de noche de paso sato se pierde todo el rato eeeh temangel se quedó trabadísimo que pasa pa que tienes que estás trabado con ese espada de diamante chetada como te vas a trabar vamos a dejarlo allí y luego cuando llegue le le decimos que se mueva que estamos construyendo y y y y y ese no es el color sato no ha vuelto sato no ha vuelto tan tan anatar creciendo un poco la casa ¿te gusta cómo va quedando? Está un poco más de pasivo Está comparada a la primera parte ¡Opa! ¡Volvió! ¡Qué mal que la abandonó! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo? 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 ¿Este es el problema? ¿Rompieron la pared? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Upa! ¡Me dio un palazo con... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, no, chiquitito! ¡Uy, no, chiquitito! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay, mi niño! ¡Mi niño! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Un Creeper! ¡Creeper! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué nos atacan? Pero, pero, horrible, eh Tengo la cosa de titán No sé, todo eso se mezcló, parece Ripearon mal todos Ripearon mal ¡Qué terrible! A ver, a mí se me estaba consumiendo la vida cada rato Y tengo 21 de XP Que debería aprovecharlos Debería aprovecharlos para poner un pico de diamante Pero, eficiencia 1 No vale la pena No vale la pena Creo que Creo que soy el único que nos ha matado, eh Que pronto haremos un extremo En, en En este mes Vamos, voy a Voy a grabar un extremo Pero claramente puede ser en solitario Por el tema del lag Y algunas cosas Y pues que si me matan a mí En un extremo Eh, bueno, tendría que haber respawn, ¿no? Pero, o sea, si me matan a mí en un extremo Y estamos todos, todos jugando Y soy el primero Pues Prácticamente se acaba la serie, ¿no? ¿Cómo sabrían en la continuación de la historia? Pero no Así pasa en la vida real, ¿no? Ah, no Pero, ¿cómo vas a cerrar? ¿Cómo vas a cerrar? ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, pero, pero No, se pasó, eh ¿Rompió la placa? No No, ¿viste lo que hizo? ¿Rompe la placa? Y luego no me deja entrar Nos están corriendo de las tierras Es verdad Sí Nos están corriendo de las tierras Increíble Cuidado que hay un creeper Cuidado con el creeper Cuidado Ahí está ¡No! No, pero en serio ¡Ah! Casi rompió la casa Cuidado que hay un creeper afuera Bueno, ahí siempre Estoy reventando algo Algunas personas tienen No sé Un puerquito O un Un mini zombie Perdón Un ¿Cómo se llama esto? ¿Un pollo? Nosotros tenemos Un mini zombie En un bote Con un slime ¿Sí? Rarísimo Lul, ese zombie Le robó la armadura Le robó la armadura ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Me ha salvado una grieta, eh? ¡Piense, quemó! ¡Epa! Tengo un diamante Ojo, aquí está esa toro Comida titán Anda revividísimo Guardamos esto ¡Eeeh! ¡Pero dónde! ¡Oh! Vamos a extrañar bastante Al capitán Yad y su mono, eh Queda el recuerdo Quedó Quedó grabado Quedó en el recuerdo Déjame buscar una flor Para Para mirársela, ¿no? Ah, 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 aquí está Tulipán naranja Siempre te vamos a extrañar Minizombi Tengo su barco Ya, espérate Espérate F por el Minizombi ¡Sato! ¡Ay, Dios mío! Pobre Minizombi Mira la carne Tenía cuatro El bote Estaba bien regordete La bola de slime Una Vamos a ponerle Un tulipán por aquí Un arbolito de roble por acá La caña de azúcar Que tanto le gustaba Y los huesitos También le quedaron Qué triste Qué triste todo Procedemos Qué triste En memoria del zombie Que pan descanse 15, 15, 15, 15, 15 Y procedemos a tapar Llegamos de tierra todo Qué triste F por el Minizombi F por el Minizombi Puse re mal Dale, arreglalo allí Y luego Sí, sí, sí Un minuto de silencio Por el zombie Se fue a jugar Con el slime Y su barquito Al Nether Capaz que lo Lo veamos por allí Evoluciona en un hombre Cerdo zombie Puede ser Pero Miniz Eso sí es raro Un hombre cerdo zombie Mini Puede ser Yo creo que lo vamos a dejar Hasta acá El capítulo de hoy Nos ha pasado de todo A pesar Parece que no Pero nos ha pasado de todo Gracias A todos Por conectarse En este directo Por ver Por estar Allí pendiente Muchas gracias Mira ahí está Titán Temángel Y Satoru Muchas gracias A todos Por ver esta serie Saludos Bauti Saludos Lucas Satoru Y todo lo que se conectaron Nos vemos En un próximo capítulo De esta serie De Minecraft Si te gustó Por favor Déjate un like Y suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Recuerda activar la campana De notificaciones Para que sepas Cuando haya nuevo video ¿Qué dices Satoru? Me morí como 6 veces De Kide Jajaja Tenemos aquí el pico De buen directo Es la primera vez Que lo veo Y está bueno Me alegra que te haya gustado Bueno Ahora sí Con la pantalla final Y los agradecimientos A todos Los que estuvieron conectados Nos despedimos Chau Hasta la próxima